¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK, bienvenidos de nuevo a ARK PvP. Continuamos con nuestra serie, y aunque suena ser un poco rara porque... Ya tenemos aquí a Kenia y al pompefieste de la leche. Y a Kenia se ve la serie un poquito rara porque está mezclada con directos y tal. Realmente es que hay para ver el tema, para entendernos un poco toda la evolución, hay que ver también los directos. Pero bueno, hoy seguimos otro episodio en cual vamos a vivir, vamos a intentar... Bueno, allí fuimos en el directo a farmear aceite. Bueno, aquí tenemos a Pomier, a Kenia, que es lo que es un íntimo de PvP. Y... Señor Lumia, ¿está? ¿Por qué tiene ese nombre? Porque era de Pomier. Ah, vale. Se ha quedado con la cámara de Pomier. Oye, ha pillado más chunga, la más pequeña, ¿no? Claro, porque sí muere. Bueno, pues en el directo... ¡Oh! ¡Qué mala hostia! Pues en el directo fuimos a... ¿Cómo se dice? Fuimos a farmear aceite para hacer el patrón C4 para hoy, ¿vale? Esperemos tener suerte y la gente esté conectada. Hay que aprovechar, hoy se termina el raíz de offline, hoy ya nos... a la... esta noche ya se corta, ya... si está directo o desconectado ya no puede esperar, tiene que estar conectado, con lo cual vamos a aprovechar y vamos a intentar gastar el C4 que tenemos, ¿vale? Y diréis, no es justo, alguna base puede estar... Pueden estar vacías, es cierto, es así, ¿vale? Pero es que no podemos esperar a que estén conectados o no estén conectados y yo pueda grabar cuando la gente esté conectada. Así es la vida. Así que depende de lo que surja hoy. Bueno, vámonos al lío. Bueno, vamos con la Ripper, si hay un giganato guardado, hay el faso que lo lleva Pumiel y Kenia, pues Kenia está ahí. Bueno, vámonos. Vale, yo voy a llamar el... Este tiene... yo ponle el nombre al Ripper, no tiene el nombre, yo ponle el nombre y voy a poner hijo de Kenia. Hijo de Kenia. Pero en verdad son hijos hijastros de Kenia. Pero sí, sí, es tuyo. Yo no he hecho nada. A ver si entiendes la estrategia. Si pasa algo, le pégate... O sea, sale el enloque y la mata el hijastro de Kenia. Te cogen ganas a ti, a mí no. Vamos a saltar. Cuidado con las trampitas que las carga el diablo. ¿Vale? Me había atrapado. Eso es. Ay, que me gotas, que hago Pumiel. Que te veo venir. Ya está, enganchado. Pumiel, cuidado. ¡Adiós, el faso! ¡Adiós, yo! Antes de lo que hago yo. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Aquí el otro día, aquí al lado, encontramos una casa. ¿Os acordáis? Aquí cerquita. En el directo la encontramos. Vamos a acercarnos a ella. Está aquí atrás. A ver. Te digo una cosa. Hemos salido eso. Yo he pillado flechas. Si encuentro algo para domesticar, también lo pillamos. O sea, hay que aprovechar. También, también. Lo que sea. Rex 180. Rex 180. Pues nada. El recito 80, que va a ser mi merienda. Así tengo carne para el Reaper. No tengo nada. Vamos, vamos. Bueno. Ha sido carne para cualquiera, pero no para mí. Nice. Para mí. Dale. Estoy leyendo el chat. Es que te he preguntado, le dice, ¿cuál es el mejor dino de Pocahontas? Y ahora me ha contestado. A ver. Era aquí a la izquierda donde estaba el dino de esta gente. A ver si... Bueno, el dino de esta gente. La base de esta gente. A ver si lo podemos aprovechar. Y a ver si puedo pillar algo de carne. Antes de que llegue aquí los... Menos mal. Le puedo pillar 100 de carne. A ver. La base... No sé si estará. A lo mejor esta noche se han cargado. ¿Vale? Puede pasar cualquier cosa. Hay un ruptor al final. ¿Cómo he dejado a la Reaper en neutral o cómo? La Reaper... En neutral. ¿Cuál es neutral? Toma. Siempre me ha gustado la hostia encontrarlo. Ya. Siempre que lo encontro ha sido de milagro. Porque había una base que le quitaba el spawn de los árboles, ¿verdad? Se le ha puesto el nombre de Codeco. Aquí, aquí. El Lago está aquí. El Lago está aquí. Atrás, atrás. Le ha puesto el nombre de Codeco. Pues no. Te mongo el aire. Pero sale que... El Lago está aquí. El Lago está aquí. Vale. Y la cara estaba ahí arriba. A la izquierda. Mira, vale, vale. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ahí. Por lo menos se ven los pinchos. No sé si hay casa. Yo creo que no hay casa ya. Ah, sí, sí que hay casa. Sí que hay casa. Está ahí la casa. Sí que hay casa. Vale, pues... Te empiezo el faso. Me están disparando las tierras automáticas. Me están disparando las tierras automáticas. ¿Me están disparando las tierras automáticas? ¿A ti o al... Al Reaper, al Reaper, al Reaper. ¿Me acerco yo? A mí la planta me va a dar cuenta. Espera, espera. Vamos a hacerlo bien tú. Vamos a poner la fundación. Joder, justo la... Sí. La niebla, ¿eh? Pongo una fundación por las camas y ahora lo hacemos. Ya se me va. Sí, justo la niebla también. El veneno y la niebla. Todos juntitos. Justamente delante. Qué susto, macho. ¿Te has tirado para adelante? ¡El faso! ¡Que está en neutral, loco! ¡Loco! No lo puedes poner neutral. Bueno, lo has liado, pardísima. ¿Estaba en neutral? No, bueno. Está puesto por lo menos que no le pegue a las criaturas que no están montadas. Vale. Hostia, pero la ha quitado 211 una torreta, ¿eh? De espaldas. Vale, hay daño ahí. Le está pegando ya algo a la izquierda. Mira, ¿ves? ¿Veis el daño ese? Sí. Pero igual son las plantas atacando a algún animal. Dudo mucho que lo tenga todo, ¿no? Los vecinos lo tenían todo antes. Voy a acercarme ahí, a ver. No veo nada. Yo sigo a... Ah, no, eran los pinchos. Sí, los pinchos. Sí, los pinchos. Vale. Ahora veo la casa. ¡Madre mía! Vale, está pegando a la planta ahí. Tengo que entrar a lo de cara, ¿no? Y apuntando para arriba. Exactamente, sí. Vale, bueno, bueno, bueno. Aquí no sé por qué me está dando ahora. Antes no me daba. Aquí las plantas. Hay alguien conectado, creo. Ha cambiado el rango a esto, ¿eh? Ha comido 39 de la planta, ¿no? El falso, ¿no? Sí. Sí. A ver, es que con la niña le doy un pijo, tío. No sé lo que estoy haciendo. ¡Hay un tío! ¿Hay un tío? Vale, sí. Está pegando, está pegando, está pegando, está pegando. Ha salido yendo, ha salido yendo, ha salido yendo el loco. Ha salido yendo, ha salido yendo. Es que yo no veo nada. Voy más lento que el caballo el malo. Vale, a mí que me peguen de 10 y me río, ¿sabes? Con la ruta. Claro, o sea, a ti también pegan menos las plantas, pero... Habría que petarlas, ¿eh? Para ir a reventar de esas plantas. Vale, veo el tío, ¿eh? No veo nada, yo no veo nada. Este tío va el lobo. Vale, yo no veo nada. Ah, no es un gacha. Está guardado los gacha. Le he dado, le he dado, ¿eh? No he dado tiempo a cargar el gacha. Está aquí, está aquí, está aquí. Ha venido el lobo, ha venido el lobo, ha venido el lobo. Me está disparando, me está matando. Me está matando. ¡Loco, loco, loco! ¿Por qué te ha bajado? Súbete, súbete, súbete. No me puedo subir. Vale, vale, vale. Venga, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro. Te ha subido, te ha subido. Vale, loco. No peguéis, no peguéis, no peguéis, no peguéis los coletazos, Kenny. Hombre, lo tenía que agarrar de por mí. No, no, por mí ya se había subido, ya se había subido. Vale, ha muerto el primero. Y gastro de Kenny ha matado a... ¡Hombre, menos mal, ya veo, loco! ¡Vamos! Vale, por lo menos está conectado, con lo cual guay. Vale, lo hemos cargado al otro, el splinter. No es nada, macho. Ahora menos con las plantas, esa planta me revienta, eh. ¿Es que está mirando a otro? Ahí está el chaval. Vale. A ver, vale. Hace falta partirle eso, o sea, tenemos que partirle las plantas esas, buscar un sitio por donde las plantas no nos peguen tanto. Bueno, a lo mejor ahí podemos rodear la base, a ver si hay un punto más ciego. Ya. ¿No? La probé de aquí, a ver si le doy a la planta aquella. Creo que la torreta le va a dar, ¿vale? Pero bueno. Yo todavía no entiendo por qué no consigo pegarle. No creo que sean los pinchos, vamos. Ahí le da. Bueno, bueno, sí, sí. Y planta también, ¿no? Sí, la planta no lo sé. Yo estoy fuera, ¿eh? A lo del paracer. No, la planta no llegas, creo. Ah, no le doy. Buena, esa me ha partido la piedra de la anterior, mira la que me hacía cobertura. A ver si le doy ahora. Aparte las torretas, ¿eh? He partido los pinchos, por lo menos. Yo ahora no lo veo, el tío, ¿eh? ¿No lo ves? Ahora puede salir muy rápido para afuera. Mira, le he disparado al parasaurio. Y nada. Vale, sí, está en la derecha de la casa. ¿Está en la derecha de la casa? Va con el... Vale. Sí, ¿lo ves ahí saltando? A ver. Ah, la torreta lo defiende. Cuidado, cuidado. Me va a dar. Vale, me he con disparo de bazooka, pero... A ver, avanza un poquito con el faso. Que te dispare la planta a ti, porfa. Para, para. Ahí. ¿Me disparo ahora? Para, 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 para. Ahí, ahí. 339, ¿no? 439, ¿no? Cuidado, cuidado. Me están disparando a mí la otra. Pero me acerco más feo. Que me están las dos. Aquí un momentito una cosa. Tengo aquí un montón de cosas que no tengo que tener encima. Aquí ahora... Vale, ahora me disparan. Me dispara solo una, ¿eh? Aquí, por eso. ¿Te disparan más que una por eso? Sí. Vale. Estoy bastante cerca, ¿eh? Me han quitado ya un cuarto de vida. Ha salido, ¿eh? A ver qué tal el último pincho de ahí. ¿Es cuando disparan más? A ver si a este le da. No, la parte de las torretas... ¿Y granadas? ¿No tenemos granadas? No, es que igual. Si lo está partiendo las torretas, cuando llega el cohete lo parte. Pero si hay torretas disparándome a mí, van a reventar. Pero que no te acerquen mucho... ¿Estás feliz? ¡Otra planta! A tu derecha, a tu derecha. Ha sacado un basilisco, ¿eh? ¿Tiene un basilisco? No me dan aquí las torretas, ¿eh? Le ha salido un basilisco. Ha salido un basilisco, ha salido un basilisco en su casa. Ahora va a decir que lo he sacado yo, ¿sabes? Mira más que se está grabando. ¿La torreta te pega nada? Ah, la torreta te pega... No, tendría que ponerte otra forma de fumir. Pero es que si no me da la cabeza, ¿ves? Buah, me ha reventado. Es que si me pongo de cara me da las torretas, así le doban en el culo. Si me has montado no te puedo fear. Está ahí pegado, está ahí pegado el tío. Sí. Está pegado el murito eso. ¿Siguen dando las torretas al faso? No, no, no me lo están dando, no me lo están dando. Me han pegado un tiro a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el basilisco? El basilisco le está pegando al tío. El tío me está pegando a mí. ¿Es un basilisco salvaje? Es un basilisco salvaje, sí. Que afortunadamente ha salido mientras estoy grabando. Si no, es la de ti que lo he sacado yo. Sí. A ver si se ha asomado por aquí el colega. No, con la de eso ahí en medio no puedo darle. Porque le doy a... Él me pega el Reaper, pero el Reaper no va a hacer nada. A ver, estamos en un punto donde aquí la base estaba en alto y nosotros abajo. Podríamos acercarnos desde el lado derecho que estaríamos más en alto. Se me tiene la casetilla esa de metal. Está ahí detrás, está muy cerca. Sí, sí, sí. Tú puedes mantenerla ahí. Dispárala ahí. Ahí se ha llevado, hostia. Oye, vaya esa basilisco que le ha salido ahí al colega, al pobre. ¿Qué, ¿se está dando al tío? Sí, está matando al tío. ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! Sí, 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 sí. Cuidado, ten cuidado. Coge tu loot con el gancho. Este, este, yo lo he cogido. El Grotail. Ahí está que detrás. Te lo he traído ya para mí. Está aquí debajo mío. Seguido para detrás de su base con el basilisco. He matado aquí un tío, no sé qué hacía aquí. Estaba aquí espectando. Mira, se está comiendo su base el basilisco. ¿Sería? Mira, mira. ¡Ahora, mira! Déjalo quieto. A ver cómo se le da parte. ¡Ay, el basilisco está tanqueando! Al basilisco no le pega nada, ¿sabes? Pero el basilisco está comiendo las plantas. Es muy heavy esto. ¿Dónde tienes las potis? Las potis las tengo yo encima. Te tiro unas cuantas. Ahí la tienes. Ahí tienes siete. Bueno, ¿qué hacemos eso de meternos desde arriba? Pero es que desde arriba... Le hemos partido aquí. ¿Qué? Ahí. Al suelo. Me ha tirado, loco. No lo pego. Entiendo como loco si se ve que hace. Es que lo del basilisco ha sido un plan muy vital, ¿sabes? Sí. Vale, hay una planta escondida a la derecha. Ahora está pegando el tío al basilisco. No hay que dejar que lo termine de matar, ¿eh? El basilisco. No, no, no. Yo estoy ahí tirando con el electro, con la rípera. A ver si... Cuidado, cuidado, cuidado. Le estamos pegando al basilisco ahora. Que no le peguemos a nosotros. No le vas a la quitear. Yo al tío no lo veo, macho. No, está ahí. Le está pegando al tío al basilisco. A ver, el basilisco podría romper todas las plantas que quedan. Sería algo muy guay, ¿verdad? Le está dando ahora bien al basilisco, ¿eh? Ya, es que está escondido detrás. Aprovecho para que me disparen las torretas. Tienes atrás. Tío, aprovecha, aprovecha. Este basilisco cae. Vale. Lo que nos está haciendo son las plantas. Oye, no tienen daño. O sea, no sé si os habéis dado cuenta, pero no tienen marca de daño en el cuerpo. Estos basiliscos. Están súper delante. Y yo con mi que le di bastante duro y como... No, es una marca verde como... No, no, no tenía ninguna marca de daño. Me ha sorprendido mucho. Yo le estoy pegando creo una planta. Hostia, si ahí llegas a las plantas a esas, ¿no? Sí. Pues iría lejos, macho. Paciencia. Paciencia, dice. Vamos a estar aquí dos años y medio. Sí, estando el tío ahí y le di... Y se lo había reventizado. Vale, tengo una idea muy épica. Ven un segundo. Se ha acabado la contemplación. Vosotros seguid aquí, ¿vale? Ya me he cansado. Es que hemos intentado hacerlo así, pero en verdad no... ¿No? Ya que va a tener... ¿Ha salido, ha salido? Ha salido. ¿Por dónde está? Yo no lo veo, ¿eh? En la casetilla metálica. ¿Pero la de la derecha o la de la izquierda? En la de la izquierda, la de aquí. Vale, le estás disparando ahora, ¿no? Lo que no sé si podemos ver mucho cañón, pero bueno. Mucha bala. No sé cuánto pasa. El que te va a decir que me traiga ropa de repuesto. Sí, sí. Ahora llevo unos cuantos sedes de repuesto. Pizarro soy pantalones y algunos guantes. Yo llevo roto casi todas las ropas, ¿sabes? O sea, a mí también me ha dado bastante. Lo bueno es que mira, por un lado... Sí. Ah, vale, le estás dando a esto, ¿no? Tú venía al tío, porque está por ahí atrás, ¿no? Sí. Ha salido. Ahora te se estará preguntando de dónde estoy yo. Es que cuando lo veo... Ha puesto una torreta ahí alante, ¿no? Parece. Ahora mismo, lo que nos ponga da igual. A lo que no hay que tentar que no se quede el tío tranquilo. Ha puesto una planta EZ aquí o EZ, no sé, no lo veo ahí. ¿Ha plantado algo en el suelo? Vale. Ha puesto una torreta. Ha puesto la torreta. Pero no la ha podido configurar, no se ha encendido al menos. Vale, vale, no lo dejéis que se acerque. Pero hombre, que el Ripper salta. Estoy contento. Si no saltase me daría algo. Voy a velocidad. Yo pensaba yo que él no tiene Ripper, creo yo. Si fuera el Ripper, mejor sale. Yo si fuera el tío este, hubiera ido por detrás de casa... Yo me habría tirado con las cosas. Sí. A la vuelta y... A la casetilla de la izquierda. Sí. Igual quiere poner otra torreta. Vale, lo veo a los pies. Vale. Está ahí detrás, eh. Vale. Voy a poner primero la torreta proxy, ¿vale? Para que no se acerque. Ha puesto otra fundación. Pero esa fundación está tapando su torreta, ¿no? Vale, voy a pillar aquí todo. Está nervioso. Yo ahora no lo veo, ¿eh? Está nervioso, dice. Vale. A ver, el outlet. Table vertical. Ha puesto una pared. Sí. Vale, pues es worth para nosotros si esa torreta no nos da, entonces. No lo sé. De todas maneras, por si alguien viene o alguien viene a ayudarle, ya tenemos nosotros la torreta proxy aquí. Vale. Lo has petado, ¿lo has petado tú la pared o la ha quitado? La ha quitado. La ha quitado. No, lo voy a quitar. Ha dado cuenta de la basura que ha hecho. Muerto. Vale, genial. Pues ahora a lo mejor podemos coger la pared de la torreta, ¿no? No sé, el día daño de su cuerpo no. No, no, ha quitado la pared. Si la pared la ha quitado porque la ha cazado, la ha puesto delante de la torreta. Sí. Voy a ir a dar a las plantas, Kenny. El tío está muerto. Vale. Ya está esto puesta, ¿vale? Ya está la torreta proxy. Ya tío no se puede acercar aquí a lo. Vale. Es que yo creo que lo hubiera hecho, ¿eh? Dar la vuelta, nos pillas aquí en un momento. Sí, ya está. Que estamos liados y hala. A ver, ahora va a pasar. Los C4. En el paso hay alguno más, ¿eh? No, lo tengo. He traído 5, he traído 5. Ah, vale. De 5 para ahí sobra. A ver. He escuchado un din... Vale, es un gallimimus. Qué susto, macho. Tengo tensión máxima, ¿eh? A ver. Sí que llega, va a dar a la izquierda, ¿no? Sí, sí. Estás muy a la izquierda, ¿eh? Está nada, pero llegó perfecto, vamos a todo. Mira, 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 mira. Dale, dale, dale. El tío yo hace rato que no lo veo, ¿eh? Es decir, con ojo... Con ojo no sé que nos pillo por algún lado. ¿A qué le estoy dando? A los pinchos, creo. Es que la tendrías que haber puesto aquí donde estamos nosotros, no igual, que ya está todo abierto. Pero si es que da igual, si realmente lo puedo pegar a todo, ¿sabes? Ahora he visto una bola de cañón creo caer por ahí, pero no se toma nada. No hay nada, no, no hay nada. Las balas no son problema, las balas son muy baratas, en comparación con lo otro. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Pero aquí estás poco, ¿eh? ¿200 y pico? ¿Todo es poco? Ahora, ahora, un poco más abajo y le das a las plantas. Ahí, bajamos un poco. Vale, le ponemos amunición y empieza a efectivar. Así el esfuerzo más sale. Ahí, ahí, le has dado a la planta, ¿eh? Oh, Dios. Ahí has roto una planta, ¿no? No, todavía no. Ahora una, sí. Echa algo aquí al lado. No, un pelagón. Otra planta menos. Tenemos plantas a la derecha también, ¿eh? Sí, sí. Ah, ya no hay plantas, ¿eh? Ya puedes dejar de disparos. ¿Ya podemos disparar? Vale, perfecto. En ese lado sí, porque ahora he visto dos municiones, dos balas que no le han dado nada. Mira, aquí hay planta. Está la puerta ahí, ¿no? Ah, no, es un pidor. Vale. Veinte cañones más, veinte balas más y listo. Ya, donde estoy disparando yo hay planta. Vale, tienes que pensar que es muy complicado que yo apunte con el cañón, que tiene unos ángulos muy definidos, ¿sabes? A ver, te aviso que hay aquí. Y veo un cable y no sé de qué. Voy a ver si... Lo bueno es que podemos moverlo el cañón, con lo cual podemos irlo reposicionando. Vale, ¿qué hago? ¿Me cargo primero la planta Sade o qué? La que tenemos ahí que nos molesta a la izquierda. Sí. Vale, vamos a intentar esa... Esto... He visto daño ya. A ver, si podemos entrar por la izquierda o por la izquierda, claro. Está al final. Aquí te viene una planta. Vale, cubrime que estoy aquí en medio, ¿eh? Yo es que a ti no te veo, ¿eh? Yo estoy aquí en la... ¿A dónde están las plantas? Ah, soy un tío, soy un tío. Por el lado izquierdo de la casetilla. Vale, le veo los pies, sí. Yo estoy puntando aquí en la esquina, por si sale. Vale. Le veo los pies, ¿eh? Vale. Izquierda. Le doy la planta. Más arriba. Vale. A ver, ahora... Le he dado yo uno. Oh, planta tomó por saco. Sí, porque está agachado. Sigue disparando, sigue disparando ahí. Ya está la planta afuera, ¿vale? Vale. Ahora, justo en ese lado, en la casa, hay más... Hay más plantas, ¿eh? Se lo muenzo yo. ¿Ha partido en la fundación? No lo sé. Está mirando el cañón ahora. A ver, ahora... Ha salido derecha. Ha salido, lleva alas, ¿eh? Se ha ido, ¿eh? No, no, yo no veo nada. Sí, lo veo, lo veo. Ha salido por fuera, ha salido por fuera, sí. Ah, donde la estructura, ¿no? Esa. Sí, dale a la estructura esa que tiene un generador. Ha salido de otra vez. Está dentro de una piedra. Donde estoy apuntando yo. Sí, lo veo, lo veo. Entra, entra. Sí, está dentro. Va a la casita de la derecha. Se ha metido ahí. No sé si me van a dar ahí. A ver. La moneta te hizo encima, ¿no? ¿El qué? Está disparando, está disparando. ¿A dónde? A mí. ¿A ti? Vale, vale, vale. Lo he visto haber salido de la derecha. Sí, se ha salido otra arma. Se ha salido otra arma. Se te va a la casa. No sé si tengo más. Torreta, la torreta se... Uy, sí, sí. Ah, no, 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 no. Ah, la pega a la Reaper. Vale, me queda... Tengo aquí... Te pongo en la Reaper dos cañones. Sale, 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 sale. Va para la izquierda, izquierda. Pero es que sale, ¿para afuera? No lo sé. Ya se ha sentido encima, parece. ¿Las pillas? Vale, las tengo, sí. Vale. Se ha quedado en el ahí que lo de los pinchos. Esta es la casilla, me parece. ¿A qué le estás disparando ahora? A ver. Ahora le has dado al panel frontal de allí. Lo bajo un poco. Dale, dale. Voy a ir por más balas, ¿eh? Está atentado y avisa por mí si sale, ¿vale? ¡Eh, me ha desesperado, me ha desesperado! Bueno, no pasa a nadie, si se ha estado. Bueno, pero está fuera, ¿no? Sí, de hecho, yo quitaría hasta los... Las piedras que hay al lado, las quitaría porque así la torreta gana ángulos, ¿sabes? El fastidio que... Está a la izquierda, ¿eh? Vine por la izquierda. Vine por la izquierda, vine por la izquierda. Sí, detrás de las rocas. Sí, sí, ha salido, ha salido. Ha salido. Ahí por cierto, me tengo que cambiar los... Estás en los árboles esos, está, ¿eh? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí. Ah, pues dale, dale. Voy a coger sus cosas, pero es que se haces ropa. Buena, 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 buena. Hay que seguir dándole, ¿eh? Sí, sigue, sigue. No sé si he puesto cañones, creo que sí. No, 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 no sé. Toma, coge 10 ripper, coge 10 ripper. Píralo. Mi ripper ha farmeado lo que tenía, ¿eh? No es nada. No sé si tengo aquí el spyglass. ¡Oh, no! Me ha dado su francotirador. ¿Está bien ahí? ¿Le estoy dando algo? Sí, dale, dale, dale. Tengo francotirador. Le está dando panel. Tendré que moverlo un poquito a la derecha, vamos a ir. Voy. Me pillo toda, ¿eh? Ok. Y el cañón de aquí atrás, voy a probar darle. Este se está desesperando mucho para lo poquísimo que le hemos hecho. ¿No puede quejarse el colega? ¿No le hemos hecho nada? Le hemos partido unos picos. ¿Le respondo? Sí, respóndale. Esa planta llegó insinu. Esa planta, ¿eh? Lo tuyo con esa planta es personal ya, ¿no? Lo tuyo con esa planta ya es personal. Vamos a ver. Mira cuánto le queda, con él, por favor. No, está en mi... Ah, está... Es que la planta se cura más de lo que tú le pegas, Kenny. Ah, la bajó a 400. Sí, se cura. Tienen plantas chetas. ¿Pero cómo se puede tener una planta cheta? Pues no... No, que no lo sé. Se está curando. Se regenera la vida, más que otra cosa. Oh, ¿eh? A lo mejor lo cura él. ¿El qué? Lo repara él, a lo mejor. No, 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 no. Así no lo repara él. Bueno, pues solamente nos falta eso, partirle la puerta. De hecho, podemos plantarla aquí. Si ponemos aquí el... Acercamos la torreta a lo mejor. ¿Esta fundición es nuestra? Eso no. No tengo sonrisa. No, no. 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 No se pueden recoger, ¿no? No, no se pueden, ¿no? ¿Los cañones no se pueden recoger? Los cañones no. Joder, me pegan a mí y tú la torreta. En cuanto el Reaper hace el gesto de agacharse, me pega a mí. Yo estoy al límite. También es verdad que hemos tenido... Estamos muy chetísimos. También, sí. Estamos muy chetos. No, también es verdad, es una cosa que sí hay que tener en cuenta, es que están conectados. Y quieras que no, nos han puesto el proxy ahí de la torreta y eso sí que cuando no están conectados no lo hay. Y además veníamos sin cañones ni nada al final. Hasta nos has traído y todo. Ya. Yo no veo cómo va eso, ¿eh? Yo tampoco. No me están negreciendo. Va a la mitad, ¿vale? Vamos por la mitad. Luego colocamos el cañón. Lo colocamos en otro sitio y ya está. ¡Hala! Ahí la has dado, ahí la has dado. Ahí la has dado. Una planta o a él. Es una planta, tiene que ser una planta. Joder. Al mojar has partido una pared y están rompiendo de dentro. Sí, sí, has roto una pared. Has rompido cosas. Pues paro, ¿no? Dale, dale. Mientras veas daño, dale. A ver, lo tiro por el loot. Todo lo que parte me da igual el loot. No hay que partirlos, tío. Estoy flaco, quiero partirlos. Parte la foundation y se cae todo abajo, ¿no? Hombre, Kenia. Sí, lo que va a ser. El problema es apuntar con un cañón que es una basura muy grande, ¿vale? Para disparar de frente todavía. Pero para... A ver, que también está balada aquí ya. ¿Ha reparado el muro? Puede ser. ¿Lo ha reparado, eh? Que yo le estaba pegando. Hay que matarlo. Lo que puedo decir es sustituirlo, pero reparar no te deja. Si están atacando. ¿Lo has reparado? Ha caído, ha caído. Ha caído un muro ahí o algo. No, en mi lado no. En mi lado estaba entero. Ahora estaba negro y ya está entero otra vez. El izquierdo me lo he visto. El derecho. El derecho estaba ante casi caído. Ya está entero. Ahí se ha salido. Está parándose que no me gusta. Bueno, el Reaper. Tengo que traerme para acá las balas. Es que pesan muchísimo los stacks de balas. A mí no me quedan, ¿eh? No, el Reaper queda nada. Lo que he traído último. Ya habría que volver a hacer más. Está atrapado un tirito, ¿no? Algo, ¿no? Sí, una torreta. La torreta, ¿no? Si está bueno, si no hubiéramos hecho nada. No, que no hemos hecho nada. Hemos gastado un montón. Pero es que se han... Se han reparado. Es cierto, entonces hay que mirarte. Uy, pensaba que había espectado una torreta. Hay otra torreta. Está muy negra, ¿eh? Pero las torreta me dan igual. A mí lo que me preocupa es que si rompe... Si no he llegado dentro nunca... Te está dando algo, ¿eh? Sí, sí. Me está dando algo y tanto que me está dando algo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha partido la pechera. Sí. Oye, no sé dónde. No, no sé si han hecho disparos de rifle. No, no, no. Ha hecho disparos de rifle, segurísimo. ¿Sí? A ver, si se ha tirado la vea, ¿eh? Ahí está atrapado. Uy, no le veo. Uy, la gripe no se puede mover con el peso este que le he dejado aquí. La mía está vacía. Pueden repartir peso si quieren. Claro, le he metido aquí un montón de basura. Es que he reparado, creo, ¿no? Todo. Y lo que se cayó ahí abajo se ha reparado todo. Buah. Lo que no hay son plantas, eso sí. Pero claro. Claro. Hay que entrar con la torreta, ¿sabes? Vaciar las torretas con lo que tenemos ya hemos visto que es infumable. ¿Quieres mi pechero o no? Sí, dale, dale. Dámela. Ya estoy, ya estoy. Sí, salta, verdad. No tiene mucho, ¿eh? Ah, sí, igual, pero por lo menos tengo algo. Te he soltado ya. Ahí está, lupo. Yo te lo he soltado. A mí no. Ah, no, está aquí. Ten. Bueno, venga, va. A ver. Pechero de comer. Bueno, bueno. Tengo pantalones altísimos. Tengo todo el la B. Tienes aquí pantalones y cosas, ¿eh? El roper. Están pegan al piloto, pegan al piloto. Están configurados para el piloto. ¿Las delante también? Delante también. ¿Y si lo entras así de culo? Estoy intentándolo, eh. Te disparas solo una, ¿eh? Ahora. Me está dando la montura. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo va a hacer. Te da la montura, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, me está dando la montura. Me ha quitado tres. La puta, es que está en la mierda ese paso. Las plantas lo han jodido, ¿eh? Ah, lo juro más de lo que le pega. Vale. Vamos a mirándolo. Cuidadme, que no me ha reviento, ¿vale? Sí, sí, estoy mirando si sale. Joder, bebé, hijo, bebé. Para mirar. Está arriba, ¿eh? ¿Está arriba, tío? Sí. El tío se tiene ángulo para mí, ¿eh? Sí, está arriba, está arriba, lo veo. Muerto. Muerto. Joder, por mí el tío, pero vamos a ver. No, el snip está hecho. Estoy flipado también un poco. Sí, sí, joder. Quítate el hack, colega. Ya sé que lo huela, ¿vale? O sea, vamos a ver. El tío. La torreta ha dejado disparar. Vale, la primera... Falta una, ¿eh? Pero la otra no está dispuesta. ¿Se le ha gastado la munición? La otra... Sí, se le ha gastado la munición. La otra no te está disparando, ¿eh? La otra no está... No está... La otra está configurada para jugadores. No está configurada. Yo creo que directamente no está configurada. No, sí. Bueno, bueno. Si no está configurada... Te vas y ya sale la... Escucha, escucha, me acerco, ¿eh? A ver qué pasa. Vale, vale. Pongo las de atrás, ¿eh? Es posible que me mete, pero bueno, pasará. Me renazco y listo. A ver. Tú ibas algo encima, aparte de... No, 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 no. Ah, no tengo nada. Eh. Oh, ya está. Neto reta. Vale, las próximas funcionan. Vale. Pues... Vale, Marte... Vamos, podemos empezar de... ¡Oh, loco! Las de atrás sí funcionan, niño. Vale, tienen ángulo. Espérate, espérate, que te voy a ver si tienen ángulo. Desde ahí estaba yo... Ese era donde tú estabas, ante code. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me he frelojado de antes, que me decías que por qué... Vale, pero con la Reaper ahí no tiene que tener el tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Joder, me he reventado, me he dejado sin nada. Sí, me mató, Joder, me mató. A ver si la torreta llega ahí. Vamos a ver. Vale, llega. ¿Cuál llega? ¿Habéis visto cuál dispara? No. ¿Te están apuntando todas? Ya, ya. Te apunta una, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Y la de arriba, la de arriba, la de arriba! ¡Sólo la de arriba! ¡Sólo la de arriba! ¡La de arriba de la izquierda! ¡Sólo esas, eh! Vale, vale, espérate. Voy a ganar el ángulo aquí de culo. Sí, sí, son solo las dos de arriba de la izquierda. Mientras no me maten a mí, todo bien. A ver, esta sí ya me va a bajar la vida al falso, ¿vale? Aunque lo esté curando. Vas a mi... Sí, porque ahí va. Acércame algo de comida, por mí, si puedes. ¡Maldito! ¡Va, me mata! ¡Me cago! ¿Dónde se queda? Ahora no estoy viendo si está el tío, ¿no, eh? Por ahí va a ver si le puede tirar... Voy a dejarte una... Acércate, acércate agachado. ¡Joder, la Ripper, qué asco, por Dios! Acércate por mí y agacha, a ver si puedes acercarte al proxy. Por un casual. Si te tengo un tirito, pues te vienes. Espérate, que lo dejo todo, pues. ¿Y con el escudo no podría... escudo? ...banquear un poquito. Aquí no tenemos escudo. Claro, que está bien en casa. Vale, voy. Vigila que no salga nadie, que ni arriba. Sí, sí, ahora veo poco, pero... Agachado, agachado, loco, agachado, agachado. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Estás en el proxy? Sí. Vale. Pues, vuélvete. Vigila te la hace a cuatro. Mi parte se ve. Tengo uno. ¿Tú lo vas a activar y lo pongo? No, tiene que ser tú. Toma, vete pa' acá. Al diez. Espérate, ando pa' atrás que se han desconectado. ¿El tío ha pagado la torreta, creo? No. Ah, ahora, ahora. Venga, vente. Voy. Me voy a matar. Me he matado. Vale, no pasa nada. Va, los pillo, los pillo. ¿Por qué he empezado a comer tantísimo de golpe? ¿No ha pasado esto? Un minuto, eh, respawn. Vale, aquí no tengo el ángulo. ¿Ha puesto heavy? ¿Si el tío ha cambiado torretas o qué? Me está empezando a pegar muchísimo más. No lo sé. Vale, por aquí es lo que tenemos menos camino, pero realmente habría de ser más o menos lo mismo. Sí, nos da las torretas directamente. El problema es que si le partimos desde aquí, va a ser lo mismo, porque es que el tío repara, colega. Sí. Había que optar las torretas... Directamente a cañonazos, ¿sabes? Sí. Al menos las de un lado. Sobre todo las de arriba, que es las que están dándole al piloto. Las dos de la izquierda de arriba, donde estoy yo ahora, están dándole al piloto. Bueno, aquí no podemos llegar hasta mañana. No, no, no vamos a hacerlo, o sea, ¿no? Va a full armadura. Aquí viene a full armadura el colega. Bueno, pues escucha, nos ha ganado. Felicidades. No hemos fodido contigo. Sí, ahora sí. Ahora. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto. Bueno, pues estas chavas nos han ganado, ha aguantado el colega. La verdad es que le hemos dado por todos lados, y el tío ha aguantado. Y sí que es verdad, porque es porque no hemos venido lo suficientemente preparados para trancarse sus torretas. Pero oye, he aguantado. Eso hay que admitirlo, ¿vale? Así que nos ha ganado. Se ha hecho de lo que se ha podido. Ah, sí. La idea era tener un par de torreadores más, vamos. Pero el tiempo entre el curro y demás es lo que ha dado. A ver, y lo que ha dicho el chaval todo el tiempo, yo lo entiendo que es normal que esté acostumbrado a que si tal, el admin abusa. Pero nosotros, como verás, nos hemos llevado desde las 11 hasta las 2 y no lo hemos conseguido, ¿vale? Y lo rendimos. Así que ha ganado el colega. Hay que admitirlo. Pero bueno, son cosas que pasan. A ver, te felicito. Muy buen trabajo, tío. Lo he hecho muy bien. Ah, tío. Eso estamos. Al menos aquí para intentar hacer lo que se pueda, ¿no? Sí, pasarlo bien. En fin, ha sido un punto muerto. Pues ya, para la próxima será, pues, el otro lado. Tiro. A ver, a ver. Bueno, aquí te aseguro que hay un infierno un poco peor que el tuyo. Pero bueno, espero que a ver si te acercas. Bueno. Al menos intentarlo. Eso, 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 eso. Tom y saico de cuando quieras. Bueno, es que ni apúntatelo. Mira, este también que tenemos que darle, ¿vale? Al Benito Camelas, a los bofitos amansados. Hay que pegarme una paliza. Bueno, Kenia. Ya. Mata, mata a la cabra. No te digo más. No, es que ya la he matado, ¿no? No, no está. Sí, la he matado. Así, el carro. Vámonos, va. Vámonos. Bueno, tío, nosotros lo vamos a ir dejando aquí. La verdad es que ha sido un vídeo muy largo. Vosotros vais a verlo muy reducido, pero nosotros, bueno, vamos a ir cortando todo lo que podamos. Porque la verdad es que sí. Tengo sus cosas, se las doy. Bueno, pues dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejadlo aquí en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un saludo. Y hasta la próxima.